Ven, seguimos con más de Se Habla Deporte, nuestro martes extremo, como lo prometimos antes de irnos a la pausa. Andreina Peñalosa tiene un invitado muy especial para una demostración que nos va a hacer acá en vivo en el estudio. Andreina, cuéntame. Bueno, bienvenido a Deva, Se Habla Deporte Meridiano. Él está acá porque vamos a hacer una exhibición. Es instructor de acroyoga y lo que vamos a hacer a continuación es mostrar que todas las personas pueden hacer esta actividad para mejorar incluso su capacidad, sean deportistas extremos o no, sean personas que no están muy acostumbradas a los deportes, pueden hacer. Vamos a hacer una trivia porque si les gusta lo que van a ver el día de hoy, pues pueden hacer una clase de acroyoga con Deva. Vamos a hacer una demostración aquí ahorita, ¿no? Sí. ¿Cuál es la trivia? La trivia es cuál es la diferencia entre el acroyoga solar y el acroyoga lunar. Entonces acá vamos a hacer las dos, la energía solar y la energía lunar. ¿A dónde responden? Arroba Andreina Piso P y arroba Se Habla Deporte. ¿Cuál es la diferencia? Y pues la persona más creativa o que dé más detalles estaremos obsequiando estas clases. Ah, vamos a premiar la creatividad. Claro. Por supuesto. Bueno, Devo, bienvenido a Serla Deporte Meridiano Televisión. Buenas tardes, gracias. Estoy feliz. Bienvenido. El set de ustedes para la demostración de acroyoga. Claro. Listo. Vale. Listo. Ah, por cierto. Si nos quedemos no importa. Es parte de la actividad. Es parte. Ya estás hablando del paraguas. Ok, perfecto. Simplemente que la idea es pasarla bien, es divertirnos. Yo confío en Devo. Pasarla bien. Acroyoga. Ok. ¿Listo? Sí. Saludamos. Usted es el saludo. Inhalamos arriba profundo. Exhalamos silla, pecho cerrado. Inhalamos silla, pecho abierto. Exhalando nos plegamos. Inhalando subimos. Pongamos ahí las manos y nos acercamos. Ok. Le ponemos aquí el agarre. Utilizamos el contrapeso. Comenzamos elevando el brazo arriba. Cambiamos. Sería cruzando. Ok. Otra vez contrapeso. Inhalamos arriba. Seguimos la onda expansiva de los brazos. Arriba. Un poquito más tumbada hacia atrás. Este es un ejercicio para ir desarrollando confianza, ¿no? Se utiliza el contrabalance. Y seguimos como la onda expansiva de los brazos. Ok. Una más. Lo detenemos y mantenemos el contrabalance. De aquí a allá me ayuda a bajar. Tento más balance, más contra. Bien. Aquí cambiamos el agarre de las manos. Yo ubico la posición correcta de mis pies. Ya sube. Vuelan libre. Vuelan libre. Vuelan libre. Perfecto. Ok. Bascula un poquito más pelvis. Un poquito más basculando. Como metiendo el cocci. Cambiamos aquí de manos. Venga, venga. Tiende este brazo. Esta es la energía solar. La idea es que sea rápida. Potente. Vuela sola. Libre. Más pecho abierto. Brazos hacia atrás. Estoy bien. Muy bien. Ok. Ok. Pasamos a la silla. Ok. Cambia tu peso para este lado. Sensible. Lento. Pierna otra vez. Se llama el trono. El otro lado. Ok. Engancha. Y ella sube hundiendo el pecho. Lento. Casi tocó el bumbum. Ahora desengancha las piernas. Y vamos a hacer un salto. Ok. En la cuenta de tres. Uno. Dos. Ok. Y ahora si vuela sola, quedamos bien. Venga, más pecho abierto. Brazos hacia atrás. Más pecho abierto. Más, más, más. Mira hacia el frente. Brazos hacia atrás y hacia arriba. Y hacemos el arco. Respira profundo. Una más. Ok. Vuela sola. Y down. Ok. Ahora vamos a hacer lo que es la energía lunar, que es algo mucho más relajante, que no se necesita la misma fuerza y energía que acabamos de hacer, ¿cierto? Cierto. En una modalidad diferente. Ok. Yo toco sus talones. Ella me agarra de mis tobillos. Y trata de bajar lo más suave que pueda. Yo la recibo con mis manos. Ella al estar arriba se afloja por completo. Afloja tus brazos. Y yo le doy instrucciones claras. Traes tus piernas abiertas hacia adelante, así hacia tu pecho. Sigue. Lento. Muy lento. Sensible. Más, un poquito más, 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 más. Mete un poco más el cocci. Ok. Ella sigue manteniéndose floja. Hago aquí una pequeña torsión. Traca. Hacia el otro lado. Traca. Abajo lento. Ella une sus pies como mariposa. Se agarra de sus tobillos. De tus propios tobillos. Sus dedos y los pies siempre están hacia el techo. Y esta se llama murciélago. Porque parece un murciélago. Inhalamos profundo. Y exhalo. Inhalo profundo. Al otro lado. Exhalo. Inhalamos profundo. Nunca suelto mis tobillos. Ella extiende sus piernas hacia acá. Como en pinza al revés. Nunca suelte tus tobillos. Hacia acá. Extiende. Extiende. Yo primero aquí hago la seguridad. Ok. Y ya lento. Voy a colocar sus pies en el piso. Lento, lento, lento. Más gentileza. Y subimos. Yo estoy en el peinón. Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias. A Deba. Muy bien. Confía plenamente en Deba. En ti, no tanto. Hicimos algo súper básico. Por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Ahora sí ya después de la actividad. ¿Qué es el acroyoga? Lo hemos visto para describirlo en la teoría. Ok. Rápidamente. El acroyoga es una combinación de tres disciplinas ancestrales. Entre ellas está la arte de curación, empezando por el masaje Thai. Está la acrobacia olímpica. Y está el yoga como tal. Las tres se unen. Y de esta combinación surgen dos energías, que es la sola y la lunar. Entonces, toda la lunar es terapéutica y hay elementos también de la acrobacia allí. Pero son elementos de acrobacia, pero terapéuticos. Claro. Y en el otro sí es para poder empoderamiento, jugar. O sea, que la diferencia más marcada que tiene la acroyoga con la yoga, ¿cuál sería? Que... ¿La acrobacia? Sí. ¿La acrobacia? Sí, que la acrobacia se tomó y se utilizó de una forma terapéutica. Y está combinada con el yoga y el masaje tailandés, que entra allí jugando un papel importante. Incluso la energía lunar la puede hacer, Guillermo, porque hasta hace poco montaste un perrito, ¿no? Sí. Y dejaste que se relajara, le hiciera todo. Entonces, tú que sufres de miedo, algún tipo de cosas, pues simplemente... Sufro de miedo. Esto es algo de rayarme, pues. No, pero espera. Es claustrofóbico. Te lo he dicho aquí muchas veces. Perdóname. Podemos hacer un ejemplo, Guillermo. Pero espera un momentico. Del tema que yo no... Esto no hace porque yo no me monto en ascensores. O sea, aquí en el señor... Es claustrofóbico. Eso no es ningún chiste. Exacto. Eso es una fobia. O sea, que él le tenga miedo a estar encerrado. Claustrofobia se llama. Claustrofobia. ¿Pero quieres intentarlo? No, no, no. No, no. ¿En serio? Claro, claro. La lunar, que es fácil. La lunar, no. Puede ser solar también un poquito. No, no. Deja solo el lunar. Ahí, nada de eso. La lunar es esta, entonces. Ok, vamos a intentar. Vamos a ver el tema aquí. Explícame. Vámonos, video. Ok, te me ayudas a bajar un poco suave. Lento. Eso, bien. Esta que la se quita, ¿no? Ajá. Esto es así. Ok, y te enderezas. Normal, te levantas. Te acercas un poco más. ¿Cómo es la película? Te acercas un poquito más. Un poco más. Ok. Te acercas un poco más. Ajá. Bueno, ponte derecho arriba. Y de espalda. Ajá. Ok, tú te agarras mis tobillos. Esto es película. Te agarras de los tobillos. De los tobillos. Y viene hacia atrás lento. Lo más lento que puedas. Lento. 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 Ok, ahora afloja tus piernas. Afloja tus piernas. Afloja tus piernas. Vamos, afloja. Las piernas no las subas. Aflojalas. Aflojate todo. Aflojate. Como si tuvieras una maca. Aflojate. Afloja los brazos ahora. Afloja la cabeza. Suéltate, suéltate. Me la va a pagar, Carlos Mauricio. Abre el pecho. Abre el pecho. Pero relájate. La idea es que aquí te relajes. Como si fuera una maca. Relaja tu cabeza. Respira. Quedará. Relaja tus piernas. Sigue relajando tus piernas. Eso, ¿vieron cómo va soltando, no? Venga. Soltó todo. Soltó todo. La idea de esto es soltar todo. Físico, mental y espiritual. De tu padre solta todas esas ataduras. Y confíes, ¿no? Ok, regresamos. Tómate de mis tobillos. Regresamos. Coloca los pies en el piso. Coloca los pies en el piso. Vamos. Vamos. Ven acá. Ven acá. Tú dices que te lo vas a pagar. Yo que estuve aquí en eso. Tú. Bueno, tú metiste la mano. ¿Lo dijiste? Imagínate tú. A ver, pero si aquí se cae lo que derroba, también es culpa mía. Imagínate tú. Si la inflación sube, es culpa mía. También, imagínate. Si te roban la calle, es culpa mía también. Ah, qué bello. De verdad, felicitación. Ah, qué bello. Me hiciste muy bien. Hay una palabra mágica que es confiar. Claro. Es confiar. ¿Dónde puede practicar la gente acroyola contigo, Deva? Estoy dando clases dos veces al mes en el Parque del Este. Próxima, el 29 de julio. ¿Dónde puede ver la gente la información? Dirección en Twitter. Sí. Arroba, Deva, undercorner, piso abajo, acro. Y tu blog, bellísimo. Y el blog se llama Yoga en Venezuela. Yoga en Venezuela. Sí, el blog. Tú sabes que ahora, antes de irnos a la pausa, Carlos y André, veía un Twitter, no importa el peso de la gente, quiero decir. No importa. No importa, porque como viene basado en el masaje, hay señores en Tailandia que levantan gente gigante. Es pura técnica y lo mueven para acá, para allá. O sea, no importa. Así que no se abstengan, pues. Bueno, André. Eso es lo técnica, eso es lo truco. André nos va a colocar la información de Deva en su Twitter. También la vamos a colocar en arroba.es de la deporte. Gracias, André, por el martes. Un beso. Martes extremo y de acroyo. Y de acroyo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y él también es un excelente instructor. Por eso fue que dice Guillermo y yo todas esas cosas maravillosas. Así que no se pierdan su clase el 29 de julio. Vale. Vamos a la pausa. Gracias a los dos por venir. No, vale, tranquilo. El martes que viene tengo un reportaje espectacular que hice sobre todas las escuelas de kitesurf. Me fui al Jacky 15 días y pues las diferentes escuelas, que son siete, los estuve entrevistando, estuve haciendo kitesurf con ellos y viene un reportaje especial el próximo martes extremo. Eso es el martes que viene acá en Cerda Deporte. Pausa. Al regreso, Copa Confederaciones, acá en Cerda Deporte.